Bueno, pues los sondeos al final del día son sus opiniones súper importantes para nosotros y respetables, por supuesto, pero ¿qué puede llevar a una mujer a abandonar a tres de sus hijos? Como lo hizo Maribel, uno de dos, otro de cinco y el otro de un año de edad, por Dios, ¿no? Yo no sé qué la pudo haber llevado a abandonar a los tres, pero lo que sí es que ninguno de los tres, ni siquiera los más grandes, los tres, no quieren saber absolutamente nada de ella, pues porque no tienen ninguna referencia. Ahora, traen historial de maltrato, traen muchas secuelas psicológicas que son súper importantes. Yo no sé si les pegaba o no les pegaba a los mayores, pero el chiquito, pues oye, estuvo a punto de perder hasta la vida. Yo no sé qué golpe se daría ni bajo qué circunstancias o situación, pero de que expuso la vida de ese pequeño, la expuso. Ahora, ¿en qué se equivocó usted? A ver, Iván, ¿en qué se equivocó la señora? Tuve dos hijos. Es que esto es bien, es bien, es clásico, ¿no? En muchas mamás. Es que tuve dos hijos. Yo los parí, yo los eduqué, los eduqué igual. Uno se mueve para acá, otro para acá. ¿Por qué? Lamentablemente, y hay un peso cultural, y digo lamentable porque las mujeres en automático sí tienden a hacer esto, a ponerle a esta forma de educar, ¿no? Como si eso fuera todo, ¿no? El educar. Los resultados me salieron mal y entonces yo soy la culpable. Pero desde esta versión femenina en donde alguien debe de tener la culpa y soy yo porque fui la madre. Cuidado con estas formas de interpretación, señora. ¿Por qué? Porque es una forma muy inmediata impuesta culturalmente hacia esta incluso idea del sacrificio. De si no lo padezco y si no me sacrifico, no estoy siendo buena madre. Entonces, la culpa sí puede ser cuestionable, puede pensarse, pero no es lo que tiene peso. Un individuo funciona de muchas maneras en cuanto a su tiempo, en cuanto a su cultura, en cuanto a su historia y en cuanto también a sus propios impulsos, ¿no? Y a veces hay cosas que quizás nos cuesta entender que no tienen que ver propiamente con la psicopatología, o sea, con una enfermedad mental, pero que sí tenemos rasgos que nos hacen funcionar a veces de manera impulsiva, a veces de manera violenta, de manera agresiva. Y es de ahí de donde un individuo elige, o aunque no se percate cómo elige, que ese es el asunto del psicoanálisis, por qué termina donde termina o cómo es que termina haciendo ciertas cosas. No es la maternidad y la educación lo que nos da un resultado, si lo queremos ver negativo, señora, no pasa así, ¿no? Más bien habrá que empezar a reconocer lo que sí hizo por encima de lo que cree que fue su culpa, que ha hecho muchas cosas. Reconocerse, o sea, yo que usted comenzaría por reconocer lo que he hecho bien y si lo ponemos en una balanza, no, pues la balanza va para arriba, o sea, todo lo bueno le gana por mucho. A lo que yo me he hecho la culpa es de que me engañaba. ¿Quién? Yo me dejaba, Maribel me dejaba a los niños chiquitos y se iba a disque a trabajar, según hasta Guerrero. Pero es problema de ella. Pero me dejaba al niño y ya no regresaba. Pero es problema de ella. Entonces, yo le dije, ¿para qué la dejaba ir? ¿Para qué mejor que hubiera trabajado aquí como yo? Vendiendo ropa que me regalan, vendiendo zapatos que me regalan. ¿Por qué no la detuve para que nada más me trajera uno y otro y otro? Doña Guadalupe, si usted cree en Dios o en alguien, ¿por qué ese Dios o ese alguien protegió a sus nietos? Sí, claro que sí. Perdóname por lo que le voy a decir, pero ¿qué hubiera pasado si usted la hubiera detenido y ella se hubiera hecho cargo de los nietos? Pues no tendrían el mismo final feliz que tenemos ahora, bueno, porque no se ha terminado, ¿verdad? Pero no tendríamos este resultado feliz que tenemos ahora gracias a sus cuidados y gracias a los cuidados de Rafael. Yo así lo resumo. Ahora, tengo entendido que Maribel iba como que por muy buen camino y algo sucedió en la preparatoria, que conoce a alguien y este alguien se involucra con ella, resulta embarazada de su primer hijo y desde ahí como que Maribel, como decimos coloquialmente, se descargó. Cambió. ¿Verdad? Cambió, se volvió una mujer agresiva, Rocío. ¿Agresiva? Agresiva. O sea, ¿era tranquilita? Ha golpeado a mi mamá, Rocío. ¿Qué no le dijo? ¿Lo denunció? ¿Lo denunció? Estaba yo sola, me aventó, me empujó. La otra vez me pegó delante de mis nietos y mis nietos las sacaron en pujones. O sea, que yo sola, ¿cómo me defiendo si no puedo caminar? A ver, ¿quién las sacó en pujones? Sus hijos. Abigail y Antoine. Y Antoine las sacaron. Y Abigail y Antoine, ¿por qué no denunciaron? Pues es que allá yo, desgraciadamente, las autoridades, pues va una vez y dice, son chismes, al rato se incontentan, nada más vienen a perder el tiempo. Esas son las autoridades que hay allá. O sea, han intentado hacerlo y así les responden. Sí, así es. Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar a Antoine y de una vez vamos a pasar a Abigail, a los dos juntos, porque hay que leccionarlos sobre lo que sí pueden hacer, son sus derechos, son nuestros derechos. O sea, no son chismes, estoy protegiendo mi integridad, estoy tratando de proteger mi vida, denunciando ante la autoridad competente para hacer valer mis derechos. ¿Cómo alguien me va a decir, ay, no, estoy muy ocupado, fíjate que ahorita no te puedo atender porque la verdad me vienes con chismes? Adelante, por favor. Ya estoy grande y no necesito de mi madre, ahora sé valerme por sí solo. Ni una perra abandona a sus cachorros, yo solo tengo una madre, se llama Guadalupe. Si no nos quería, ¿para qué nos trajo a la vida? Pero a pesar de todo, yo espero y esconductivo en mi voluntad. Por culpa de mi madre traigo cicatrices en el alma que no borraré con el tiempo. No quiero que mi hermanito pase por el mismo infierno que yo pasé junto a mi madre. No le quito el derecho de ver a mi hermanito, pero de eso que se lo lleve, jamás. Bueno, Antoine y Abigail, bienvenidos y yo te voy a corregir algo, mujer. Eres una chava autosuficiente, sé que trabajas, inteligente, luchona, guerrera, responsable. Te han dado un muy buen ejemplo, o sea, lo tienes en tu casa, tu abuela, tu tío, ¿no? Antoine, yo sé que también vas por la misma y estás como que muy bien encaminadito, ¿cierto? ¿Tú ya trabajas? Sí, ya trabajo. ¿Estudias también? Te sigo estudiando. ¿Qué estudias? Estudio la preparatoria. En las mañanas trabajo, vendo agua, con los sueldos que me dan y las propinas, le ayudo a mi mamá por todo lo que nos ha ayudado. Claro. Ella es la que siempre ha estado con nosotros. Él y mi tío siempre, mi tío con esfuerzos tuvo su barbería y gracias a esos cortes nos sacó adelante, tuvimos nuestra primaria. No tuvimos apoyo de mi mamá, pero mi abuelita y mi tío recogían pet, alambre y siempre estuvieron presentes en la escuela. El día de la madre, mi madre fue mi abuela. Yo siento muy feo que la señora llegue y quiera venir por mi hermano cuando nunca estuvo pendiente con nosotros. ¿La señora es Maribel? Sí, sí, esa señora. No le decimos mamá porque no se lo ha ganado, no tiene el título de mamá. Para mi mamá, para nosotros, nuestra mamá y papá es mi tío Rafa. Y mi abuelita, ellos son los que siempre han estado con nosotros, nos han dado y nos han dado por el camino que ahorita vamos. Y yo quisiera que me dejaran, no me mandarle un mensaje, Rocío. Un mensaje a Maribel. Ahí está la cámara. Que por favor no se aparezca, que no se aparezca y que no se pare la puerta de la casa. Porque ella está matando a mi madre. Se la está acabando, se está acabando a sus hijos. Que por favor se los suplico. Si debes decir un poquito de entraña de madre que nos deje ser felices. Quizá yo no soy su padre biológico, Rocío. Pero soy su padre, yo me he sacrificado, Maribel. Si me estás escuchando, por favor, lárgate. Desafarecete de nuestras vidas. A ver, Rafael. Date cuenta lo que nos has convertido. Rafael. Date cuenta cómo nos has destruido, Maribel. Rafael, respira. No. No, sí, señor. O sea, no se trata solamente de decir con palabra lo que sentimos. Se trata de actuar legalmente para que realmente hagamos algo contundente. Por favor. No voy a hacerlo. Dame chance. Voy rapidísimo a una pausa comercial. Pedro, le acercamos a Agüita a todos. También quiero decir algo. Ahorita, yo regreso rapidísimo. Regreso rapidísimo después de esta pausa.